bienvenida a los seminarios de la academia de ciencias agrícolas en esta ocasión tenemos como ponente invitada a la doctora cintia nájera la doctora cintia nájera pues tiene estudios de doctorado en tecnología de invernaderos en ingeniería industrial y ambiental con mención internacional y cum laude actualmente ella es personal docente de investigación por la universidad de almería e investigadora en el centro de la ufología y biología aplicada del segura del consejo superior de investigaciones científicas en españa es investigadora y docente internacional con la impartición de cursos de formación nacional e internacional relacionados con las nuevas tendencias en agricultura e iluminación agrícola ha contribuido a la formación de capital humano a través de la dirección de tesis y proyectos finales de carrera ha participado en ocho proyectos de investigación para el desarrollo de técnicas de producción agrícola y ha publicado artículos científicos para promover la agricultura sostenible y los productos más saludables y también investigaciones enfocadas a la integración de las mujeres en la agricultura y a la mentoría de niñas y adolescentes para la formación de carrera sostenible entonces pues el día de hoy la doctora cintia nos va a presentar el seminario titulado revolución de la innovación agrícola sistema de agricultura vertical sin más pues le cedo la palabra a la doctora cintia para que nos presente su ponencia adelante muchísimas gracias primero agradecer la oportunidad que me ha dado la doctora elisabeth para impartir este seminario y bueno pues espero ser lo más clara y también seré lo más concreta posible por el tiempo pero cualquier cosa cualquier duda ahí está mi correo mis correos para que me puedan escribir con toda confianza bueno este es un índice que estructurado para esta presentación de que es una agricultura vertical porque se porque se hace una agricultura vertical cuáles son las estructuras más utilizadas ventajas y desventajas de cultivar en este tipo de estructuras o de este en este sistema los productos que se pueden derivar y las investigaciones y aplicaciones que nosotros hemos hemos dado a este sistema primero bueno que es una agricultura vertical la agricultura vertical es una de los sistemas y técnicas que es nueva pero ya desde los desde los años 600 antes de cristo ya se hacían agricultura vertical en jardines por ejemplo los jardines de babilonia que son es una son estructuras con patrimonio mundial y los jardines eran colgantes las estructuras que se que se determinaron en estos jardines eran eran la misma función que tiene una agricultura vertical que es el aprovechamiento del espacio sin embargo en los últimos años se ha integrado todo lo que es lo que se utiliza en agricultura en agricultura en agricultura convencional para realizar un sistema de agricultura mucho más sostenible que en este caso sería la agricultura vertical como ven esta imagen se integra vemos que la agricultura vertical es un es sale de todo lo que es pues la agricultura convencional que es la fertilización el cultivo sin suelo la irrigación automática pues es son es una estructura como un invernadero nada más que en este caso son estructuras más pequeñas y tiene un control de clima y la agricultura la suplementación de la luz en los invernaderos que se dio en el 2012 la agricultura vertical es una de las de las de las estructuras o de las autonomías que debe de tener porque pues porque la agricultura vertical se realiza en espacios cerrados donde no hay luz natural y bueno de esa manera se deriva este sistema como un espacio cerrado con luz primero incandescente después se llegó la irrigación automática el control climático se cambió por las luces incandescentes a luces que en ese bueno que eran más eficientes que es las de las de sodio más tarde se cambiaron las intensidades de luz y luego bueno también llegaron otro tipo de luces como las fluorescentes y lo último que ya se ha estado estudiando y lo que con lo que se ha estado estructurando la agricultura vertical es con la integración de la luz led o la luz o led que es la luz led orgánica y bueno este es como un parte aguas de lo que viene estructurada la agricultura vertical y lo que es la estructura de lo que está compuesta para pues realizar cualquier tipo de agronomía dentro de de estos sistemas y bueno como les he comentado la agricultura vertical ya tiene muchísimos años que se había pues que se había aplicado que se había incorporado a la población o a los sistemas de jardinería sin embargo en agricultura pues no era un tema tan tan adoptado y en el 2016 un autor llamado cosay definió lo que es la agricultura vertical y yo es una definición que la utilizo desde que la escuché porque pues es una definición muy nueva que la hizo la público en 2016 e integra todo lo que lo que les he comentado que es un sistema de producción de plantas de interior en el que todos los factores de crecimiento como la luz la temperatura la humedad del dióxido de carbono el agua y los nutrientes se controlan con gran precisión para producir cantidades de productos frescos de alta calidad durante todo el año y subrayo aquí todo el año porque es uno de los objetivos que tiene la agricultura vertical de interior y sobre todo bueno con total independencia de la luz solar y de otras condiciones exteriores por ejemplo este es el el mapa mundial de energía solar que llega pues a cada parte de del mundo y como pueden ver hay una gran diferencia entre la el promedio anual de radiación que llega a méxico por ejemplo al que llega al norte de eeuu y a canadá sin embargo la agricultura vertical es una uno de los objetivos que tiene es que no importa qué tipo de radiación llegue al lugar donde se va a introducir la agricultura vertical y no importa tampoco la condición climatológica no importa si es verano si es invierno si es otoño si llueve o no llueve porque porque todo se controla en el interior de una manera automática porque llega la agricultura vertical bueno pues hay muchos factores pero estos seis son los que creo yo que son los más importantes para la seguridad alimentaria porque porque dentro de la agricultura vertical al tener un control de la producción no se no se lleve no no hay un una aplicación extra o no hay una aplicación de de patógenos y tampoco hay una las enfermedades son más controlables entonces por parte de la seguridad alimentaria pues es un factor importante en la agricultura vertical el cambio climático pues lo que les acabo de decir no importa si llueve o no llueve porque las condiciones climáticas van a estar controladas por el hombre o por la maquinaria que nosotros utilicemos la densidad urbana esta yo creo que es de las más importantes de las que por las que la agricultura vertical ha ido creciendo en las grandes ciudades pues ya saben que no cabe ya ni un alma entonces lo que ha hecho los grandes supermercados de Estados Unidos por ejemplo es que para llevar alimento a la población de una gran ciudad llega una hortaliza recorre más de dos mil kilómetros para poder llegar a la mesa del consumidor y la agricultura vertical puede hacerse dentro de una gran población o dentro de una dentro de una ciudad con gran densidad urbana que se hace que se utilizan los espacios que ya están abandonados o se utilizan las azoteas de los edificios o se utilizan estructuras cuartos de interior que pueden ser controlados y que no necesitan gran espacio entonces dentro de las grandes ciudades puede ya haber alimentación a kilómetro cero y es posible con la agricultura vertical pues por la salud también es un factor importante por el cual la agricultura vertical ha ido incrementando o por el cual se han desarrollado por la salud que viene ligado con la seguridad alimentaria no se utilizan pesticidas y los alimentos son cada vez más sanos en el caso al final de la ponencia voy a presentar una investigación que realizamos donde dentro de la agricultura vertical es posible incrementar o disminuir compuestos que nos aumentar los compuestos que nos benefician a la salud humana y disminuir los compuestos que nos afectan a la salud humana entonces también la agricultura vertical ha sido incrementada o ha sido ya se ha ido realizando pues por salud y bueno el ecosistema sabemos que cada vez nos estamos cargando cada vez estamos terminando con el ecosistema con la naturaleza pues a causa de las grandes extensiones de tierra agrícola que ya las hemos dañado muchísimo y también ese es un factor importante a tomar en cuenta para seguir investigando más sobre la agricultura vertical y posiblemente ya dejar de cuidar más el ecosistema utilizando otros espacios que nosotros en los que podamos realizar una agricultura vertical y por lo tanto productos o hortalizas sanos que nosotros podamos podamos consumir y bueno en economía esto también va de la mano con la densidad urbana disminuimos el combustible al no al no trasladar estos alimentos desde un un área agrícola hasta las grandes ciudades los productos por supuesto que al no tener ese coste de transporte van a ser más baratos también pues la gente que no tiene grandes extensiones de tierra pues puede ser puede ser una gran oportunidad para para emprender en una agricultura vertical y poder ser agricultor sin tener grandes extensiones de tierra bueno pues las estructuras que pueden tener las agriculturas la agricultura vertical son infinidad de de estructuras que eso ya eh lo dejo a la imaginación de de cada emprendedor o de cada investigador pero hay estructuras desde ya muy industriales como las que están en la fotografía que estas esta fotografía fue tomada en una en una empresa en Holanda que Holanda bueno es el 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 país uno de los países que más potentes en agricultura vertical y esta es una empresa muy grande en Holanda el cual comercializa lechuga y bueno esta es una de las esta es su estructura si lo ven pues tiene el canal de riego el canal de drenaje tiene cinco bueno cuatro pisos donde ahí es posible tener ellos tienen lechuga pero es posible tener otro tipo de de cultivos estructuras más pequeñas tipo invernadero más pequeñas la estructura más sencilla más rústica o también esta que es en Japón estructuras pues más herméticas que controlan muchísimo más las enfermedades o el los patógenos y esta esta que vemos aquí que es un 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 contenedor de 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 exportación que se ha sido aprovechado para dentro tener una agricultura vertical y hacer posible la producción de hortalizas dentro de ese de esa estructura que a lo mejor bueno como si van a algún puerto pues todas las estructuras que están ahí ya inutilizables pues se pueden utilizar también para para la realización de este de este sistema y es muy interesante les voy a mostrar a mí la estructura que más me ha llamado la atención en los últimos años ha sido la que les voy a mostrar en un vídeo que fue realizada en un proyecto de industrial aquí con una empresa española que se llama la empresa lo que se dedicaba a hacer o lo que se dedica a hacer porque esa es su principal actividad o tarea era estructuras de silo o para bueno voy a mostrar el vídeo y y se van a dar cuenta esta es una estructura de un cilindro que puede ser para leche o para silo para la industria que del gas o no sé quizá han visto este tipo de estructuras en las empresas grandes en las cementeras pues ellos se dedican a hacer la estructura del cilindro pero que han hecho han aprovechado estas estructuras de que ya no utilizaban y que ya estaban fuera del mercado y que ellos necesitaban sacarle provecho a esta estructura porque aparte de la inversión que realizan para obtener este material para hacer toda esta fabricación pues ellos no tenían abandonado y necesitaban sacarle provecho y que han hecho pues han hecho agricultura vertical en este sistema y este es un sistema muy nuevo que salió hace un par de años y está muy bien porque está muy controlado ellos no se dedican a la agricultura vertical simplemente ellos han realizado esta estructura para comercializarla pues a quien sí se quiera dedicar a este tipo de actividad y esta pues se los quería mostrar porque es muy interesante y es una demostración de cómo podemos utilizar y saber aprovechar todo el pues el material que tengamos a disposición y bueno una de las partes más importantes de la estructura pues es la iluminación entonces como pues ya se los he comentado al principio de la ponencia es una estructura cerrada donde no tiene iluminación natural y pues las lámparas que se utilizan en la agricultura vertical pueden ser de muchos tipos pero en la actualidad las lámparas LED tienen una gran ventaja que son más económicas y que también tienen una gran eficiencia pero dentro de las lámparas LED que se utilizan que nosotros podemos tener en nuestra casa perfectamente una lámpara LED pues hay infinidad de lámparas y es una de las cosas que he venido investigando desde que empecé el doctorado qué tipo de lámpara es mejor para la agricultura porque a una planta no le podemos poner la misma porque quizá la lechuga necesite un tipo de lámpara y el jitomate o el tomate necesita otro tipo de lámpara porque sus necesidades son diferentes como nosotros los humanos tenemos necesidades diferentes a las de la planta nosotros no hacemos la fotosíntesis y las plantas sí o nosotros hacemos la fotosíntesis de una manera diferente al de las plantas las plantas necesitan hacer una fotosíntesis para poder crecer poder desarrollarse y poder reproducirse también entonces bueno en los últimos años se han estudiado y se han desarrollado muchísimas lámparas para con el fin de tener una lámpara que nos haga la misma función que la luz solar entonces bueno hay muchísimas pero también dentro de una vertical farming o de una agricultura vertical quien controlamos la agricultura vertical podemos controlar el espectro de la luz que nosotros le vamos a a a a dar a nuestras plantas y bueno yo he puesto en google lámparas led para agricultura y como ven hay muchísimos colores y todos estos colores corresponden a un espectro diferente por ejemplo este que está aquí en la esquina tiene el color rojo y el color verde en en este en este tipo de lámparas le están aplicando un espectro diferente a este blanco que este blanco está más tiene un pico de absorción la planta diferente al rojo y al verde y esto es esta tabla esta gráfica que pueden ver aquí las plantas para poder desarrollarse necesitan hacer la fotosíntesis como ya se los he dicho y la fotosíntesis la absorción de la fotosíntesis está en estos picos de absorción que es el pico de absorción en azul más bajo que en rojo y el ser humano para poder ver de una manera mejor el ojo humano está adaptado a ver en un pico más alto en azul que en rojo por eso la foto que les mostré anteriormente hay una lámpara blanca que esta lámpara blanca tiene un pico de absorción más de azul o de blanco que en algunos artículos ponen lámpara blanca y en algunos artículos ponen lámpara azul pero es la misma y en el pico de absorción de la fotosíntesis como ya han visto el pico de absorción es más rojo y verde por lo tanto las empresas que se dedican a construir o a fabricar lámparas LED pues hacen infinidad de pruebas dentro de este rango de absorción de la fotosíntesis ¿para qué? pues para que nos puedan dar diferentes tonalidades la lámpara y también nos da diferentes resultados al ponerlo con las plantas por ejemplo se ha estudiado que al colocar lámparas con un espectro azul hay más alargamiento de tallo en plantas de tomate beringena y de girasol y si ponemos un pico más alto de absorción en el color verde hay un aumento del peso seco de raíces de las plantas y si ponemos un color rojo como es el de la fotosíntesis pues hay algunos frutos de tomate por ejemplo de jitomate que tienen una mayor calidad organoléptica o sea tienen un mayor contenido de carotenoides entonces también la investigación que realizan las las empresas que fabrican el tipo de lámpara que nosotros vamos a utilizar es muy importante porque en base a lo que ellos fabrican nosotros también podemos hacer infinidad de pruebas y de prácticas para ver qué tipo de espectro es mejor para cada planta bueno pues ya les he dicho más o menos algunas ventajas de la aplicación de la agricultura vertical por ejemplo la optimización del consumo de nutrientes y de agua que es menor o que lo controlamos más hay más higiene porque no se necesitan pesticidas hay bueno la producción es en cadena en cadena corta no se necesitan grandes extensiones de tierra lo puede hacer una persona entonces eso también es una gran ventaja hay pues menos desperdicio de alimentos el control total de la producción es una zona muy limitada por lo tanto pues tiene muchísimas ventajas menos utilización del espacio se puede hacer en cualquier lugar y es independiente del medio ambiente y bueno yo las tres desventajas que le he encontrado a este sistema es que es costoso porque necesita una alta inversión sobre todo de estructura y de tecnología y la más importante y en la que se está estudiando muchísimo también es el alto consumo eléctrico se está estudiando mucho pues el sustituir a lo mejor por la electricidad por algún otro sistema más renovable o realizar producir otras lámparas pues que sean más eficientes como las OLED pero bueno se está trabajando muchísimo en ese aspecto y estas serían las tres desventajas que yo le encontraría a la agricultura vertical ¿qué productos se pueden obtener de una agricultura vertical? pues infinidad es que hay muchísimos productos que se pueden obtener por lo tanto yo creo que es una muy buena opción para iniciar con la agricultura vertical y dejar descansar un poquito el suelo que lo tenemos ya muy dañado por ejemplo pues lechugas que perfectamente se pueden consumir flores este este forraje es forraje verde hidropónico que se puede producir perfectamente y además en muy poco tiempo y en muy poco espacio si conocen sobre el forraje pues la alfalfa o la avena que necesita una gran cantidad de agua para producirse que necesita una gran extensión de tierra para poder obtener comida o alimento para animales dentro de la agricultura vertical es posible utilizar es posible producir el alimento para los animales e incluso el el alimento que ahora mismo está muy de moda que es el alfalfa verde o algo así el líquido verde que ya muchas muchas personas lo consumen lo beben para un mayor vitamina entonces es posible producir todo tipo de alimento en este sistema flores de azafrán el azafrán este este producto es un producto muy demandado en en países asiáticos o en países de medio medio oriente porque utilizan solamente las hebras de la azafrán y para poder sacar o obtener tres hebras de cada flor utilizan muchísimo espacio utilizan muchísimo personal y utilizan pues muchísimo tiempo porque cada flor da una flor por año entonces este se hace en suelo y se está tiene yo creo que unos dos años que se está estudiando la manera de llevarlo a la agricultura vertical para reducir el tiempo de producción y quizás si no se puede reducir el tiempo de producción reducir el espacio y reducir el trabajo que tiene la producción de azafrán y bueno también esto la producción de germinados y la producción de microgreens son yo creo que de los productos que más están utilizando en la agricultura vertical ¿por qué? porque son productos que necesitan de una semana a dos semanas como mucho para producirse entonces necesitan un espacio muy pequeño para poder obtener una gran cantidad de producción entonces los microgreens y los germinados son yo creo que los que más se utilizan en la agricultura vertical y son los que ahora mismo están potenciando este sistema y bueno respecto a la investigación esta es la última investigación que he realizado respecto a la agricultura vertical y lo que hicimos fue ver cómo está actualmente la agricultura vertical en el mundo y en la investigación por lo que hemos nos hemos dado a la tarea de buscar todos los artículos que tenían como objetivo la agricultura vertical y la iluminación LED analizamos esos artículos para los analizamos de los últimos cuatro años para ver qué planta estaban utilizando cuál era el objetivo la ubicación los parámetros nutricionales que utilizaban bueno los parámetros nutricionales que analizaban qué tipo de espectro o sea qué tipo de luz utilizaban la intensidad del fotoperiodo porque el fotoperiodo es una de las partes más importantes también de la agricultura vertical no le podemos tener a las plantas 24 horas de luz cuando una agricultura convencional tienen su día y su noche entonces eso también es muy importante y bueno realizamos un mapa bibliométrico también de las palabras clave más importantes y las que ahora en la actualidad están teniendo una tendencia alta y bueno los resultados que nos dio es que dentro de la agricultura vertical el cultivo que más se utiliza es la lechuga la lechuga ya quizá se sigue es que se sigue cultivando a campo abierto pero se está ya llevando la mayoría de esta producción al menos en Europa y en Estados Unidos dentro de la agricultura vertical hay otro tipo de productos o de cultivos que se producen dentro de la agricultura vertical como el brócoli las fresas que también es las fresas el cultivo de la fresa es uno de los que está repuntando mucho en la agricultura vertical la espinaca pues hortalizas y la sandía el pepino la mejorana el cilantro también son el pimiento son cultivos que ya se están introduciendo a la agricultura vertical y que es posible ya tener una producción dentro de este sistema con esto con este producto y pues utilizando estos pues este nuevo sistema a nivel mundial y bueno pues como ven todas las palabras tienen una gran relación la agricultura vertical tiene una gran relación con la iluminación LED con la sustentabilidad con la pues la agricultura de interior y pues el país que más utiliza la agricultura vertical es Japón China y Corea del Sur como era de esperarse bueno son países que tienen un gran interés en la innovación en la tecnología y pues aquí se ve realmente que sí son países que están apostando en tecnología y en investigación en la agricultura y bueno estas son también todas las investigaciones que nosotros analizamos en este artículo mencionan que bueno el 30% de las investigaciones utilizan la agricultura vertical y analizan el contenido de nitrato y el contenido de clorofila en las plantas como saben el nitrato es uno de los de los productos o de los de las fuentes más peligrosas porque si consumimos muchísimo nitrato pues eso nos puede ocasionar enfermedades como el cáncer entonces estos investigadores lo que hicieron fue analizar si dentro de la agricultura vertical podría ser posible disminuir el contenido de nitrato para que estos productos tuvieran menos nitrato y que los podíamos consumir con una mayor confianza y bueno pues efectivamente los productos que se cultivaban dentro de este sistema pues tenían una disminución de nitrato y también tenían un aumento y les voy a mostrar ya para ir terminando y también tenían un aumento del contenido del licopeno el licopeno como saben es uno de los compuestos que tiene el jitomate o el tomate y al ser cultivados dentro de este sistema de agricultura vertical pues es posible incrementar el contenido del licopeno en este tipo de cultivo por lo tanto pues la agricultura vertical es una de los sistemas con más pues que nos puede traer muchísimos beneficios a toda la población y sobre todo pues a la agricultura y a la salud y bueno pues por me pasé algunas diapositivas porque por el tiempo pero como pueden ver esta gráfica es de el tipo de luz que utilizan con mayor frecuencia los investigadores y como ya les había mencionado cada color pues significa un tipo de espectro y pues todos los investigadores hacen una gran combinación de espectro para ver cuál es el que más beneficia pues al producto qué diferencia tiene el cultivar con un tipo de luz o con otro y eso pues ha traído grandes investigaciones y también ha traído pues gran inversión en las empresas de las lámparas porque pues se dan una idea de lo que el investigador quiere y de lo que la población también quiere consumir y necesita un alargamiento del tallo o un alargamiento de la planta porque pues si la quiere vender 15 días antes de lo normal pues utiliza un tipo de espectro u otro y bueno pues yo creo que por ahora ahora sí es todo y si hay alguna duda o alguna pregunta pues sería el momento de hacerlo muchas gracias doctora cintia vamos a pasar ahora a la sesión de preguntas y comentarios acerca de los asistentes si alguien tiene alguna pregunta comentario lo puede hacer directamente abriendo su micrófono o escribiendo su pregunta en el chat o levantando la mano a través de la aplicación alguien tiene alguna duda pregunta sí buenos días este este soy raúl lópez de la unidad guerrero negro para ubicar adelante doctor para ubicar un poquito este tiene una que está a 800 kilómetros de la paz hacia el norte entonces nosotros estamos metidos dentro del desierto de de vizcaíno entonces aquí una una de los principales problemas para la agricultura es el agua de riego porque es muy escasa y también este contamos con 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 mucho terreno que no tienen capa arable tienen son muy pedregosos unos muy arenosos que tienen mucha salinidad otros son muy pedregosos con con alto contenido de sales pues la agricultura convencional con con el paso de los tiempos se ha ido dificultando entonces este vemos con todo lo que nos platicó que la que la agricultura vertical es una buena opción pero este como bien lo mencionó tiene mucha ventaja pero su principal desventaja es que es muy costoso efectivamente entonces este en guerrero negro aquí la unidad del signor estamos haciendo agricultura vertical también pero está encaminada a las comunidades muy marginales este donde el agua es muy escasa la pobreza es muy alta y tenemos de alguna forma un centro de investigación tiene que darle alguna solución a eso estamos encontrando que la agricultura vertical es una opción pero también tenemos que hacerla muy barata de muy bajo costo porque si no no se va a poder aplicar entonces la verdad me quedé muy muy si mira ahí efectivamente nosotros como investigadores problemas que la sociedad tiene y uno de los problemas yo creo que más comunes en en México y en otros partes del mundo es la falta de inversión que las personas las comunidades rurales no pueden tenerlo hay muchas opciones si bien como mencioné la luz es yo creo que el principal factor para la agricultura vertical se pueden sustituir de otra manera precisamente hace hace un par de meses viendo las investigaciones que han hecho en muchos sitios una de las opciones que daban era que en ese espacio cerrado la parte de arriba del techo estuviera abierta pero tapada ya sea con no sé con el plástico con plástico transparente o con un tipo de cristal que pudiera que se pudiera aprovechar la luz natural entonces en ese caso pues no estás invirtiendo no se está invirtiendo en lámparas ni en electricidad para las lámparas y se está aprovechando si ese espacio para cultivar entonces también otras opciones era la agricultura vertical si no era posible tenerla en el interior tenerla en un en una parte o sea que sea un que sea un cilindro y alrededor las plantas para que se pudiera aprovechar la luz solar de todo el día o sea las plantas que en la mañana le dan la sombra de este lado pues por la tarde la sombra va a estar aquí o sea ver todas las opciones posibles para que la agricultura vertical sea más eficiente efectivamente yo creo que la desventaja es eso la inversión en electricidad y en las lámparas pero ver otra opción y buscar más opciones de cómo hacer esa agricultura más eficiente y yo creo que esas esas opciones yo las vi y son muy buenas opciones y también buscar algunos materiales que nos puedan ayudar para que el pues la electricidad sea sea el costo menor como las placas solares o sea las placas solares que están en el techo del a lo mejor de donde se va a tener la agricultura vertical y esa esa energía pues que pueda ser que pueda ser pues sobrellevada con las placas solares entonces yo creo que hay muchas opciones que se pueden ver y también hay la escasez del agua la agricultura vertical tiene una gran ventaja de que se puede reutilizar el agua que se suministra como pues recogiendo todos los drenajes y volviéndola a utilizar entonces ahí ya también estamos reduciendo muchísimo el consumo de agua y de fertilizante porque prácticamente en cultivos tan cortos como los microgreens o el forraje verde hidropónico no necesitan fertilizante entonces ahí ya eliminamos ese gasto o esa inversión de fertilizante y reutilizamos el agua yo tengo hice varios experimentos del forraje verde hidropónico y si se gasta mucha agua porque pues hay que estar lavando constantemente pero se reutiliza entonces al reutilizarla al desinfectarla porque pues eso lleva hongo también por el tiempo que tiene la semilla para germinar para evitar el hongo pues se desinfecta pero se va reutilizando y es una gran eficiencia en el consumo de estos pues de estos de estos factores como el agua y la electricidad que se pueden buscar muchísimas otras opciones pero sí estoy de acuerdo con usted de que hay población marginal o hay comunidades que no pueden abastecerse de lo que es toda la tecnología pero que lo pueden hacer realizando pues otras cosas muchísimas gracias no sé doctora Elizabeth si me permiten compartir la pantalla de rapidito de algo que estamos haciendo acá en Guerrero Nero para que lo mire la doctora porque coincidimos casi todo me gustaría mucho no se no se alcanza a ver ahí todavía no comparte doctor tiene que dar clic en el en el botoncito que dice compartir pantalla hay cuatro botones arriba en la parte y este tiro si lo si le di pero no me me aparece elegir lo que quiere compartir pantalla completa ventana este elija la que dice compartir pantalla completa o haga clic aquí para comenzar a compartir esta pantalla y con eso ya podemos visualizar yo creo que ahí es estamos viendo ya su pantalla ahí salió claro que sí este déjeme ponerla hay la vida más grande creo no sí claro que sí precisamente doctora por lo que mencionó aquí durante muchos años hemos estado por el forraje verde hidropónico pero encontramos el problema de los hongos y de la selección de la semilla aunque nosotros podemos tener buenos resultados y lo transferimos a los productores pero si ellos después no encuentran la semilla apropiada fracasan en el intento por eso que lo estamos haciendo con alfalva en cultivo vertical y con recirculación de agua como bien nos mencionó porque no tiene ningún sentido pero tiene en la parte de abajo unas bandejas y como se va a un tanque de 200 litros enterrado y luego lo volvemos a regresar y le estamos dando vuelta a la solución nutritiva que realmente se ahorra muchísimo nutrientes porque curan bastante en el alfalva es precisamente para suplirlo del forraje verde hidropónico que tantos problemas tenemos con la semilla y las columnas están rellenas de arena el cultivo en arenado lo estamos manejando hace varios años acá y también la columna pues la podemos hacer de diferente altura con el fin de tal rendimiento y una pregunta dígame cuánto tiempo tiene por ejemplo ese de producción estamos cortando cada dos semanas lo que buscamos es obtener un kilo de materia seca por metro lineal de columna para allá vamos y también estamos manejando otro cultivo que es de lo más complicado en el cultivo vertical nos gusta irnos por lo más complicado para ir viendo los otros más fáciles si podemos con el más difícil quiere decir que con los otros también se puede con el pepino aquí pueden ver mejor el sistema que tenemos es muy barato es lo que le comentaba del circular exactamente por lo que yo comentaba que coincidimos totalmente todo lo que ha explicado esta es una foto de hace una semana creo donde está el pepino ya más grande así empezó así estuvo después de un mes así estuvo y ahorita sí lo tenemos ya estamos cosechando pues sí tiene muchas ventajas y es increíble lo que tenemos que hacer acá para ahorrar el agua y lo nutrir que la gente pueda hacer este tipo de tecnología efectivamente y yo creo que también lo que lo que la gente o lo que los agricultores debemos de hacer es arriesgarnos que a lo mejor estamos muy es que digo estamos porque pues yo también vengo de una familia que es agricultura y mi padre pues si yo le digo papá ya no pongas la alfalfa no la cultive que sea anual cultiva la corta o sea en cuanto le empiece a salir el tallo ya córtala y esa ya dásela a los animales porque tiene muchísima proteína ¿por qué? porque los animales van a consumir también la parte de la raíz y la parte de la semilla que no germina que eso es muchísima proteína y entonces esos cambios yo creo que le cuestan muchísimo y por ejemplo ahora veo la alfalfa que tiene pues o sea que tiene una gran altura y en el caso de los experimentos que yo realicé de forraje verde hidropónico que utilice maíz cebada y trigo esos el tallo tenía como máximo 15 centímetros de altura y para que mediera esos 15 centímetros de altura yo no los ponía ni en suelo o sea era en una bandeja era una bandeja de plástico ahí ponía la capa de semilla bueno en realidad eran tres capas de semilla y entonces pues era todo un proceso de producción de forraje verde hidropónico o sea sin necesidad de suelo ni nada entonces le digo se utilizaba muchísima agua pero toda la recirculábamos y con esa de esa manera evitábamos mucho los hongos ¿por qué? porque al tener la producción 15 días pues nosotros evitábamos el hongo o sea desinfectábamos para que no se hiciera el hongo en la parte de la germinación pero no en la producción entonces yo creo que también buscar otras alternativas que si da hongo a los 20 días pues hay que hacerlo a los 10 días y así vamos evitando y vamos cambiando un poquito a lo mejor la rutina de vamos cambiando la estrategia para que pues para beneficiarnos o beneficiar a los productores no sé es mi punto de vista pero lo felicito totalmente de acuerdo doctora totalmente de acuerdo muchas gracias muchísimas gracias gracias a usted muchas gracias doctor Raúl por sus comentarios en el chat tenemos ya varias preguntas Arminda Mejía dice hola muy interesante la agricultura vertical solo es factible para cultivos a gran escala hay algunas recomendaciones para huertos familiares no no es o sea es factible para cualquier tipo de cultivo por ejemplo el de los microgreens que les mostraba los germinados no son a gran escala o sea son cultivos que no sé yo tenía una cámara de un metro y medio por dos metros o sea un cuartito súper muy pequeñito que ahí yo tenía los microgreens y pues nada más es ir buscando e ir imaginando yo creo que con la práctica se va haciendo ya todo las necesidades de cada uno pero con bandejas pequeñitas de 30 centímetros por 25 centímetros que eran las que yo utilizaba y ahí yo producía los microgreens o sea ya con eso la producción que yo tenía de microgreens pues ya era era para para una empresa pero lo hacía para la investigación entonces es factible para cualquier tipo de cultivo y alguna recomendación para huertos familiares pues pues no sé no sé qué tipo de recomendación haría probar de todo tipo de otro tipo de cultivos a lo mejor otro tipo de como las las estructuras que mostraba el doctor que no estén en el suelo sino que estén ya en estructuras de circulares que ese también es una muy buena opción porque se aprovecha toda la la luz natural Ok muchísimas gracias y Manol Fuentes dice buenos días muchas gracias y muy interesante quisiera saber cómo se compara México en los avances y uso de esta tecnología contra esos países más avanzados que mencionó y el resto del mundo México tiene una gran tecnología y está está compitiendo con países que que invierten muchísimo en ciencia y en innovación compite muchísimo en investigación lo que pasa que yo creo que no lo damos a conocer tanto como otros países y pero México tiene muchísimo potencial para hacer este tipo de investigaciones y este tipo de agricultura incluso de hecho si ustedes meten a internet y en youtube buscan forraje verde hidropónico todos los videos que salen son de productores mexicanos no hay productores de otros países que a lo mejor ya en el último año se está haciendo pero pero hay muchísimos productores que hacen forraje verde hidropónico en este tipo de en este tipo de 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 sistema y también hay ya empresas que se dedican a pues a la venta de microgreens o a la venta de 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 sofisticados o sí hortalizas más sofisticadas que lo realizan en en agricultura vertical lo que pasa que pues no lo damos esa esa publicidad pero México tiene muchísimo potencial muchas gracias margarita de anda dice muy buenos días muy interesante mencionó que la agricultura vertical utiliza sensores por ejemplo de temperatura en la investigación que realizaron que otras variables sean se miden qué tipos de sensores sí bueno pues temperatura humedad teodos la fotosíntesis la la elux o sea el el flujo de fotones fotosintéticos que ese es el par que se mide al a la iluminación ¿por qué? pues porque necesitamos saber cuánta iluminación le damos a la planta entonces eso es muy importante y bueno el espectro también se mide humedad ahora mismo yo creo que esos son los básicos los básicos y con qué tipo de sensores pues hay muchísimos el sensor de temperatura pues hay algunas cámaras que ya lo traen incluido que ya tienen incluido el el sensor de temperatura de humedad y de CO2 pero si no pues hay unos sensores que son bueno yo los llamo data logger a ver voy a buscar alguna marca Hobo se llama Hobo data logger que tienen un software que son pequeñitos y entonces ahí ya se va controlando la temperatura a ver voy a buscar alguna imagen y comparto mi pantalla para que lo vea ven el sensor no no estás compartiendo pantalla a ver ahora ese sensor es muy sencillo yo ese lo he utilizado muchísimo porque me da datos de temperatura y humedad que es así lo más básico y lo puedo poner en el sitio que sea entonces puedo comparar pues qué temperatura tiene al fondo de mi pues de mi de mi cuarto cubículo y al final entonces también y también pues lo veo en el suelo y en la altura de la planta entonces con ese es muy sencillo es muy fácil de utilizar que tiene un cablecito que me da todo el que me arroja todos los datos y puedo hacer como una gráfica de la temperatura y la humedad que hay dentro del del cuarto ese es un ejemplo pero hay muchísimos otros hay muchísimos otros sensores que se pueden buscar por internet muchas gracias Luis Eduardo dice buenos días muy interesante investigación ¿cuál sería el espacio mínimo para que pueda ser rentable? muchas gracias pues depende del 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 cultivo que quieras poner no se compara un una tomatera un tomate o un pepino con con un con una con una escarola con una espinaca entonces pues depende de lo que tú quieras poner y y y el tiempo que tú quieras tener ese producto allí no sé ya sería cuestión de ver el ciclo de producción de cada cultivo gracias francielli dice hola buenos días muchas gracias por la ponencia doctora cintia muy interesante una pregunta sobre lo que comentaba que los jardines verticales pueden ser instalados sin que por ejemplo el clima pueda afectar el proceso y el buen funcionamiento entonces se puede instalar durante todo el año o no es una buena opción por ejemplo en verano con las altas temperaturas o en invierno con las heladas y una pregunta ¿cómo es el mantenimiento de los cultivos en esta tecnología gracias saludos? Sí bueno aquí la agricultura vertical como lo mencioné al principio el principal objetivo es que esté en interior y en interior es aislado totalmente de la luz natural entonces si se aísla de la luz natural se colocan las lámparas si se colocan las lámparas ya no importa si es de día o es de noche ya uno controla el fotoperiodo dentro de la agricultura o sea dentro de la pues de la cámara interior o dentro del indoor entonces por eso se puede poner en cualquier época del año porque como va a estar también controlada y cerrada pues no importa si hace frío si llueve si truena si hay helada o no porque el cultivo va a estar controlado ahora dice el jardín vertical pues el jardín vertical sería lo mismo ahora si vamos a poner uno sin lámparas como la foto que nos mostró el doctor pues ahí sí que tendríamos ya nosotros que ver cuál es el mayor aprovechamiento de la luz si en invierno hay poca luz podríamos incluso hasta colocar cultivos que no necesitan tanta luz natural y en invierno pues podríamos colocar cultivos que necesiten muchísima más luz para que tengan pues esa necesidad fisiológica entonces una de las ventajas también de la agricultura vertical es que puedes cambiar de cultivo de acuerdo a la estacionalidad del año en la que estés si quieres utilizar la luz natural si quieres utilizar la luz suplementaria o la luz artificial como las lámparas LED pues ahí no importa porque tú lo vas a tener cerrado y controlado incluso no sé si se acuerdan las fotografías algunas que mostré pues está todo oscuro nada más se ven las lámparas ¿por qué? pues porque eso ya se controla de manera automática o ya nosotros lo controlamos a nuestras necesidades y el mantenimiento de los cultivos en esta tecnología no sé el mantenimiento supongo que te refieres a la poda a lo mejor a si tienes que aplicarle algún algún fitosanitario o eso pues el control es que productos fitosanitarios pues no sé casi no se utilizan porque al ser un espacio tan pequeño y también cultivos de ciclo corto yo ahora mismo tengo pimientos y justo hoy en la mañana el técnico de campo les iba a hacer una aplicación para la mosquita porque esa mosquita la traen desde el semillero entonces como es un espacio tan pequeño pues le pone una aplicación muy pequeña de aplicación fitosanitaria y se va la mosquita o pues se le sigue poniendo las placas para mosquita como se le pone en un invernadero normal pero pues de ahí ya tú lo tienes más controlado y no sé si te refieres a ese mantenimiento bueno ahorita vemos a ver si si dice que sí muchas gracias ok ah bueno el doctor Enrique Troyo tiene un comentario dice finalmente debemos estar conscientes que es tecnología que será transferida a agricultores productores tecnificados o suficientemente capacitados a una mayoría con problemas económicos que no pueden adquirir materiales y equipos será gradual y con mucha capacitación tal vez más viable para productores orientados a cultivos especializados y mercados específicos interesante porque será una opción factible ante la grave escasez de agua muchas gracias sí es una es una es una problemática que tiene esto como ya lo he mencionado en la inversión y el costo que tiene pero yo creo que los investigadores bueno es el trabajo que tenemos seguir buscando las mejores opciones para que este sistema sea viable sea factible para que pues la población pueda hacer un cambio de la agricultura convencional que necesita muchísima inversión también y muchísimo gasto de los recursos naturales como el agua y el suelo y bueno que esta sea una buena opción para el futuro claro que sí alguien más tiene algún comentario o pregunta para la doctora Cintia pues bueno creo que ya no hay más preguntas entonces pues agradecerle a la doctora Cintia nuevamente su participación en los seminarios de la Academia de Ciencias Agrícolas agradecer a todos también su asistencia el día de hoy y pues los esperamos el próximo miércoles en otro seminario de la Academia de Ciencias Agrícolas muchas gracias muchísimas gracias a ti especialmente y a todos por su participación y por su interés cualquier cosa lo que necesiten gracias de la Academia de la Academia de la Academia de la Academia